Fuente de agua viva Fuente de agua viva Jesucristo es Fuente de agua viva Un día Pablo y Sila Asaltados fueron presos Predicar a Jesucristo Ese era el precio Y en lo profundo del alma Ellos dos ojos ocultan esto Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Mi hermano Fuente de agua viva Es que Jesucristo es Fuente de agua viva Subiendo al monte Jesús Le seguimos a gente Traen consigo amudos Como siempre hemos hicieron Sanados por el maestro Ellos dos ojos Cantan esto Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Es que Jesucristo es Fuente de agua viva 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Allá en el pulgarcito, como dicen, que el Señor le guarde un abrazo desde acá, desde la ciudad de South Florida, Nueva York, para todos ustedes. Dios bendiga su ministerio. Está el ministro Julio Moyano, conectado desde Argentina. Gloria al Señor. Él dice, bendiciones pastores. Recibimos esas bendiciones y le enviamos para usted y su familia, también esas ricas bendiciones del Señor. Y adelante. Tenemos también al pastor Marcelino Nieves. Dios lo bendiga, ministro. Dios lo guarde. Bendiciones para usted, su familia, su congregación. Abrazo desde acá, desde la casa pastoral nuestra. Está conectada nuestra hermana Anabel Castro de Calderón. Dios te bendiga, Anabel. Dios bendiga a tus hijos, a tu esposo. Dios bendiga esa labor de tus manos, ese trabajo. Y adelante. Aleluya. Trabajando en el Señor siempre. Está conectada también nuestra hermana Lucía Calderón. Dios la bendiga a ella. Alemano Manuel, Mamatelma. Dios le bendiga a todos ustedes. Abrazo. Sabemos que la hermana, pues, está recién operada, pero en estos días nos visitó en la iglesia. Estuvo con nosotros. Y bueno, gracias a Dios, porque siempre nos respalda la bendición del Señor para ella y toda su familia. Está conectado también desde Barquisineto, Venezuela. Nuestro muy querido, amigo, vecino, el doctor Jesús Gil. Dios te bendiga. Juncho, Dios te guarde. Dios te guarde. Dice saludos, bendiciones y abrazos. Recibimos esos abrazos y también los retornamos. Bendiciones para toda tu familia. Gloria. Gloria al Señor. También tenemos desde Zabala de Escalderón, nuestra hermana Fabiolita Cartagena. Dios la bendiga con toda su familia. Dice amén. Saludos, mis amados pastores. Dios les bendiga siempre. Un abrazo a la distancia. Amén. Nos gozamos porque ellos siempre están pendientes. Y claro, por supuesto, tienen su líder allá, su representante, que es el reverendo Conan. Así que Dios les bendiga. Dios bendiga al hermano Conan. Dios les guarde allá en Ecuador. Amén. Muestra hermana Anabel dice. Dios les continúe bendiciendo. Bienvenida, pastora. Muchas gracias, mamá. Está la hermana Pastora Margarita y Luis Lozada conectados. Dios les bendiga. Dios les guarde. Esa gente son consecuentes, son fieles. Que el Señor me les bendiga de una manera muy, pero muy especial a cada uno de ustedes. Nuestra hermana Margarita dice. Dios les continúe bendiciendo. Pastores, pastora. Qué alegría verla. Ay, gracias, mi hermana. Yo también me siento alegre en verlos a cada uno de ustedes. Usted ha sido muy especial siempre mandando sus oraciones y esos saludos tan poderosos. Está desde Roma, Luisiana, la hermana Maritza. Me imagino que el hermano Carlos y Sarita Vega. Dice Dios les bendiga a pastores Nicolás y Dicla Babinsú. Ya nos hacía falta escucharlo. Feliz Día de Acción de Gracia. Sí, nosotros también queremos desearle a todos los que nos están escuchando. Feliz Día de Acción de Gracia. Sería el día de mañana. Así que nos gozamos y disfrutamos. Aleluya. Amén. Siga allí, pastor. Está también la iglesia Príncipe de Paz de acá de Brooklyn. Dios les bendiga. Dios bendiga a su pastor, el reverendo Taime, miembro del comité ejecutivo, pastor de su iglesia. Y a todos los hermanos, pues, que siempre dicen presente. Los pastores Ramírez están mandando abrazos fuertes allí. La hermana Margarita también está aplaudiendo para el Señor. Y nos está saludando también el hermano José Rodríguez. Dios le bendiga al hermano José Rodríguez. Dios le guarde. No sé desde dónde nos saluda, pero la bendición del Señor sea sobre usted y toda su familia. Amén. Tengo mucha gente más. Sí, ganjito, que no veo por acá. Está la pastora Dicla. Qué bueno. El hermano Marcelino, que ya lo salvamos. Está el hermano Fito, Rafael Hernández. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Tremendo músico. Organizando con su grupo. Tiene un trío. Dios lo bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Está el doctor Gil. Ya saludamos. Está Anabel. Aleluya. Están conectada, pues, esta persona en vivo. Gloria al Señor. Estamos contentos. Estamos felices. Disfrutando de la bendición del Señor. Queremos gozarnos con nuestra programación. Queremos decirle que si usted tiene alguna petición, envíela por un mensaje de texto allí de una vez dentro de la programación. Envíe su texto. Y nosotros vamos a orar por usted. Queremos orar. Queremos bendecirle en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Estamos, usted sabe, muy contentos. Ya tenía la pastora aquí. Ya el equipo se completa otra vez. Y se nos hace un poco más fácil porque podemos compartir el estar hablando uno y el otro. Aleluya. Hoy queremos tocar un tema dado, pues, por la ocasión que tenemos. Queremos hablar acerca del Día de Acción de Gracia. Queremos hablarles un poco para que usted oiga. Quizás, pues, hay muchos países que no saben y celebran esto, pero acá en los Estados Unidos y en Canadá y en otros países es fuerte esto, sobre todo acá en los Estados Unidos. El Día de Acción de Gracia es un día muy importante. Así que, vamos a dejar a la pastora para que ella pueda comenzar. Por acá está la hermana Anabel ya pidiendo oración. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a irlo anotando en una hojita, pastora. Si usted quiere, va comenzando. Vamos a orar. Aquí. Puede tachar aquí, ¿no? Si quiere, me da para ir anotando, pues, como usted va a ir comenzando ahí con la programación. Ok. Queremos leer la palabra del Señor. Señor, verdaderamente, cuando vemos la historia de un país y también leemos la palabra del Señor, vemos que esas personas que han hecho la historia, que han escrito la historia con sus acciones, han dejado muchas reflexiones para nuestras vidas. Y queremos, en esta hora, hablar acerca de eso. Quiero, primeramente, hablarles y leerles una porción de la palabra del Señor. En el segundo libro, los Corintios, capítulo 9, el versículo 11 y 12, dice así. Para que estés enriquecido en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Me da un poquito. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Vemos a través de la palabra del Señor que Pablo habla a los Corintios y les está diciendo que debemos tener presente las acciones de gracias hacia Dios. Darles gracias al Señor por todo lo que nos da y por todo lo que hace a favor nuestro, a favor de nuestra vida, a favor de nuestra familia, a favor de nuestro vecino, a favor de nuestra nación, a favor del mundo. Tenemos que ser agradecidos. Hoy vamos a hablarles acerca del día de acción de gracias y quiero leerles acá unas notas que tengo acerca de este día tan importante. Dice que el día de acción de gracias, que en inglés significa tan vivid, es una fiesta nacional celebrada en los Estados Unidos principalmente y también en Canadá. Y en algunas islas del Caribe y en algunas islas del Caribe, Liberia y por comunidades de inmigrantes estadounidenses. Así que este día es muy importante para este país y para estas islas que les acabo de nombrar. Pero yo quiero invitarles a cada uno de ustedes que me escuchan a pegarnos a este día. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos que ser agradecidos del Señor porque el Señor nos da el sol para que caliente nuestra tierra, para que nos dé energía. Aleluya. Y pues todos los que han estudiado un poquito acerca del sol saben que el sol es importante, pero la luna también y la lluvia también y todas las cosas que el Señor nos da son importantes y por eso tenemos que ser agradecidos del Señor. Pero ¿Cómo nace este día de acción de gracias? Este día fue proclamado oficialmente por el presidente Lincoln en 1863 para ser celebrado el último jueves del mes de noviembre. En 1941, este día fue oficialmente proclamado por el Congreso de los Estados Unidos como un día festivo. El origen de esta celebración, según History Channel, se remonta a 1621 cuando los ingleses recién llegados a Plymouth, hoy Massachusetts, y los indios que allí estaban, que allí radicaban, ¿verdad?, se reunieron para celebrar la cosecha del otoño. Ese día pues hicieron una cena y fue considerado como el primer día de acción de gracia. Se dice que habían pasado por lluvias y temían que no se les dieran las cosechas, pero se les dio y dice que celebraron dándole gracias a Dios porque después de una tempestad, después de una dificultad, pudieron obtener la victoria. Gracias a Dios, tú cuantas veces has estado pasando por dificultades, por tormentas en tu vida, en tu familia, que crees que ya todo está perdido, pero el Señor interviene a favor de tu vida. Y al final ves la cosecha, al final ves que todo se te dio y solamente tienes que agradecer a Dios por todo lo que te ha provisto. Eso fue lo que pasó con estas personas, empezaron a hacer una fiesta de agradecimiento. Y hoy nosotros queremos reflexionar acerca de tres significados que se le ha dado al día de acción de gracia. Gloria al Señor. Muchas veces pues la gente le pone cualquier significado a las cosas. Vamos a ver el significado del mundo en cuanto a esta fiesta tan importante, digo yo, porque qué importante es dar gracias, ser agradecido. Hay gente que son muy mal agradecidos, nunca dicen gracias por nada, dice que el significado para el mundo, dice que para el mundo el día de acción de gracia es sencillamente un día más festivo del calendario. No tiene nada de especial según el mundo. La gente dice que para qué, que mejor aprovechar de ir a trabajar, de hacer otra cosa, sin embargo acá lo dan como un día festivo para que todo el mundo esté en familia. Claro, quizás ahora con la pandemia y como está la situación a nivel de esta nación y de las que lo celebran, a lo mejor lo van a celebrar con los familiares más íntimos. Quizás no tienen la facilidad porque no hay los vuelos, se están impidiendo a través de pasar de un estado a otro, tantas cosas. Me imagino que por eso muchos no van a poder reunirse por la distancia, tantas cosas que esta pandemia ha dejado para estos tiempos. Pero con la gente más cercana, con la familia, los más allegados, la esposa, el esposo, los hijos, quizás si tienen los abuelos cerca, los tíos, a lo mejor los más cercanos, van a tener la oportunidad de disfrutar. Algunos tratan de hacer ver como que el énfasis en el pavo como que le quita alguna validez a la cruz, o sea, como que se le da más importancia al pavo, pero es que es la manera, es la forma de tradicionalmente poder celebrar este acto tan maravilloso, dándole gracias al Señor por todas las cosas que el Señor ha hecho. Otros dicen que el apetito físico no debe quitar el apetito espiritual y por supuesto, si usted tiene hambre espiritual y usted come pavo, lo que vaya a comer, eso no le va a quitar el apetito espiritual. Uno debe tratar de mantener la parte, el deseo de estar buscando más de la presencia del Señor, de ir alimentando su espíritu, fortaleciendo su organismo espiritual. Vamos a decirlo así, la parte espiritual de uno, la vida íntima con Dios, que eso no lo va a dar ni el pavo, ni ningún tipo de comida, ningún manjar que tengamos, porque los manjares y todo eso lo que hacen es llenar al cuerpo, pero la parte del espíritu solamente la puede llenar es Dios. Entonces nosotros entendemos eso, y el mundo pues ve un día común, y mientras el mundo ve un día normal, Dios ve una acción, Dios ve que hay un pueblo agradecido, que se sientan a la mesa a compartir y a decirle Señor, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, gracias por todo lo que tú nos has dado, te agradecemos, y pienso que es un momento muy significativo y muy especial, así como está el día de la madre, del padre, del cumpleaños, de los niños, del abuelo, del anciano, bueno, hay un día para darle gracias al Señor, pero aunque todos los días tenemos que darle gracias al Señor, yo le doy gracias a Dios todos los días, y le doy gracias a Dios, sea cual sea la circunstancia, pero hay personas que ni aun por la comida que se están comiendo dan gracias, no son agradecidos por el pan que tienen ahí, mientras que otros teniendo algo poco, se sienten agradecidos y pueden honrar al Señor, pastora. Así es, hay un significado también, es un significado religioso, tanto los católicos como los evangélicos, se han olvidado de darle gracias a Dios, y muchas veces esperamos darle gracias al Señor, es cuando todo va bien, cuando nos sobra dinero, cuando nos sobra ropa, cuando nos sobra comida, no, tenemos que darle gracias al Señor, en todo tiempo. Yo le agradezco a Dios por esta nación, porque esta nación extendió, dio a conocer el evangelio, a Centroamérica, a Sudamérica, a muchas partes del mundo, los Estados Unidos, ha sido cuna de personas, de misioneros que han salido de este país para llevar la palabra del Señor, y eso le debemos agradecer a Dios, darle gracias al Señor por todo. Sabemos que en medio de esta pandemia, muchos dirán, no hay que celebrar, hemos pasado tiempos muy duros, pero reflexionemos, y en lo más íntimo de tu habitación, cuando te vayas a acostar, cuando ya vayas a dormir, piensa y reflexiona, y dile Señor, gracias, porque estoy vivo, gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por este techo, gracias, porque estamos vivos, porque de verdad, que cuántas personas en este año han perdido su vida, y otras han perdido su salud, y otros han perdido sus familiares, pero yo te invito a que le des gracias al Señor, porque todavía respiramos, y la Biblia dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Cuando leemos la Biblia, vemos que el Señor habla de fiestas, y cuando nosotros nos reunimos, en un lugar que le llamamos iglesia, o templo, o el nombre que usted le conoce, cuando usted se reúne en ese lugar, se reúne para darle gracias al Señor, pero muchas veces vemos que esto, este, no sale, sino de algo religioso, y nos damos gracias al Señor, porque nuestra religión, y nuestra práctica espiritual, pues, este, no da mucho auge a celebrar este día de acción de gracia, y pues nos quedamos allí, y no lo guardamos, ni cristianos evangélicos, ni muchos católicos, dan gracias al Señor por este día, prefieren trabajarlo, prefieren quedarse en casa, y yo he experimentado, he vivido, que muchos cristianos evangélicos prefieren quedarse en su casa sin hacer nada, y dicen, yo prefiero compartir. ¿Qué se hace en este día de acción de gracia? Es darle al Señor eso, la gracia por todo lo que ha hecho por nuestra vida, nos ha dado salvación, nos ha protegido, ha estado con nosotros, y dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin, así lo dice, y así lo prometió la palabra del Señor. Pero muchas veces nos sentamos en la silla del fariseo, ¿por qué? Porque si celebramos lo que nos conviene, queremos que nos celebren los cumpleaños, que nos celebren el Día de la Madre, que celebren el aniversario de boda, hay muchos días festivos para nosotros, pero ¿cuál es la fiesta que nosotros le brindamos al Señor? Venimos para darle gracias al Señor en ese día, así que este día para muchos es solamente mera religión, porque está en el calendario y porque es solo eso, pero el Señor quiere que nos movamos con un corazón agradecido, y usemos nuestros labios para darle gracias al Señor con nuestra familia, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, Señor, gloria al Señor. Recuerde de enviar su petición, que queremos orar por usted. Tercero, el significado espiritual. Esto es muy importante. En el Día de Acción de Gracia, el creyente cuenta las bendiciones, y es tanto que nos podemos reunir para quizás no contar las pruebas, ni los fracasos, ni las tragedias, aunque de todo eso le sacamos provecho y le sacamos una bendición. De toda situación que ocurre en nuestra vida, nosotros le encontramos el lado bueno, porque a todos hay que encontrar el lado bueno. Toda parte tiene su lado bueno. Entonces, casi siempre nos debemos reunir en esta fecha para recordar y contarnos las bendiciones, lo que el Señor ha hecho. Dice que en este día algunos creyentes, la mayoría, se juntan para dar gracias a Dios por su múltiple misericordia. Dice que adoran unidos, que testifican unidos, que comparten los alimentos. Y qué bonito es cuando usted no tan solamente comparte los alimentos, sino que durante eso podemos estar testificando, oye, de las bendiciones que Dios nos ha dado durante todo el año. Porque yo no creo que en un año Dios no nos haya dado una bendición. Yo sé que son muchas, no es una sola, pero si nosotros la contamos, pues eso va a fomentar y aumentar la fe de mi hermano, de la persona que esté ahí, y el familiar que esté allí. Debemos testificar lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. A veces lo que nos ponemos es hablar de política y hablar de tantas cosas, y nos olvidamos verdaderamente de hablar del Señor. El día de la acción de gracia no es para que usted se asiente hablando de cosas de política, ni de los fracas, no, no. Es para que usted se reúna a hablar del Señor, de las bendiciones, de lo que el Señor ha hecho en su vida, de cómo le ha bendecido, le ha prosperado, cómo a pesar de las luchas, las pruebas y las fricciones, Dios se ha manifestado en su vida. Y eso es hermoso, eso es bonito, pero nosotros tenemos que contar las grandezas del Señor. Hay alguna enseñanza bíblica sobre acción de gracia. Dice que la acción de gracia se aplica a cierto sacrificio, y en Levítico 22, 29 dice, y cuando ofreciere sacrificio de acción de gracia, oiga, a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. O sea, ese sacrificio de acción de gracia que hacían ellos en ese tiempo, tenía que agradar a Dios, porque muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan. Perdemos tiempo hablando cosas en temas que no edifican, que no hacen nada, que no honran al Señor en ese día tan especial, porque lo hacemos muchos días, pero ese día es especial. Dice que también se asocia con la adoración, y cuenta de un hombre que se llamaba Matanía aquí, que dice que agarró con sus hijos y empezaba las alabanzas y la acción de gracia en el tiempo de la oración. Eso está en Nehemias. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que disfrutar de las bendiciones del Señor, de lo que el Señor nos da a cada uno. Nosotros tenemos que adorar al Señor y alabarlo en cada instante. Gracias a los hermanos que lo hacen en un culto, ¿verdad? Pueden adorar, pueden alabar, pero ¿por qué no hacerlo también de repente cuando estamos haciendo la cena o el almuerzo? Yo no sé a qué hora hace usted la actividad del día de acción de gracia, pero usted puede alabar al Señor y si no pone de repente una música y usted comienza a cantar con esa música para el Señor. Dice que también tiene que ver para uno en voz alta contar las maravillas del Señor. Parece que en ese tiempo, según el salmista, en el capítulo 26, el Salmo 26, verso 7, dice que lo hacían, exclamaban con voz alta, dando gracias al Señor, por todo lo que el Señor había hecho en su vida. No era que, mira calladito, mira que tú, no, no, no era calladito, era algo fuerte que la gente supiera lo que Dios había hecho y lo que estaba haciendo. También dice que la acción de gracia era característica de los que entraban al templo. Y dice, entrad al templo por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Esas son cosas muy importantes. Cuando venimos al templo y adoramos también, porque hay gente que celebra, yo estaba viendo que ayer algunas iglesias estaban celebrando su día de acción de gracia para el día de mañana no tener culto, sino reunirse con la familia. Y esto es típico de acá, pues normal, acá se celebra. Pero sí lo hicieron el día de ayer en su iglesia y ahora le tocaba en la parte que el día de mañana le toca en la casa con la familia. Uno tiene que hacer todas estas cosas para agradecer a Dios. Figúrese que la Biblia en Apocalipsis 4.9 dice que en el cielo también hay acción de gracia. Dice que, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, hasta en el cielo hay acción de gracia. Y si allá arriba hay acción de gracia, ¿por qué nosotros no vamos a darle gracias al Señor? Ah, bueno, aunque es raro que alguien diga, es extraño que yo que no tiene un pavo, a nosotros hoy, gracias a Dios, nos regalaron uno. Fue una bendición, mi hermana nos trajo un pavo. Pero yo digo, si no hay el pavo, un ejemplo, pero puede haber un pollo, puede haber algo para disfrutar y celebrar el día de acción de gracia. Claro, lo tradicional es un pavo, pero para darle gracias a Dios no necesariamente usted tiene que tener un pavo. Usted puede alabar y glorificar el nombre del Señor, sea cual sea, realmente, lo que usted tenga allí para hacer el acto. Dice también que en el día de acción de gracia se puede orar con toda la familia. Y esto sí es importante. ¿Sabe qué es importante? Orar sobre todo el padre de familia. Bendecir a sus hijos, bendecir a su esposa, a todo lo que le acompaña allí. Si un sobrino vive con usted, una sobrina, un primo, que haga la oración de acción de gracia y aprovecha para bendecir a su familia. Se puede compartir testimonio, como decíamos, con los familiares y amigos, si hay algún amigo, de lo que Dios ha hecho. Se puede reflexionar también, una reflexión, algo corto, de la palabra, de un pasaje bíblico. Podemos hacerlo para que de repente algunos de los que no son creyentes o convertidos puedan recibir a Jesucristo también como su salvador personal. Todo esto tenemos que hacerlo para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden, aunque nosotros lo hacemos todos los días, no es malo tomar un día en el año específicamente, especialmente para darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, por sus bondades y por sus maravillas. Amén. Podemos orar, aleluya, que salga de nuestro corazón esa gratitud hacia Dios. Señor Jesucristo, una vez más me acerco a ti con el firmico y único propósito para darte gracias. Lo que tú has hecho por mí merece que yo esté agradecida toda mi vida. en mis angustias tú me has socorrido, en cada prueba tu presencia me ha acompañado, en mis necesidades he visto tu mano suplirlas, en la adversidad tú has estado de mi parte. Sí, Señor. En este día, Señor, yo quiero ser parte de esa ofrenda de acción de gracias. te pido que la recibas como tal, Señor, como una ofrenda de olor fragante en mi vida, mi oración, mi alabanza, Señor, y haz de mí, haz de mi vida lo que tú quieras, Señor. Aceptamos tu voluntad en nuestra vida. Bendice nuestra vida, bendice nuestro hogar, bendice nuestros hijos, nuestros nietos. Gracias, Señor, aleluya, porque todo te lo debemos a ti, Señor. Amén. Amén. Qué bueno, qué hermoso. Aleluya. Le deseamos, pues, como le dijimos, un feliz día de acción de gracias para el día de mañana. Pastora, si podemos, vamos a orar por estas personas. Vamos a leer, a ver, vamos a saludar y ver si hay otras peticiones. Tenemos dos peticiones acá. queremos saludar a nuestra amiga y hermana Raquel Cordero. Yo no recuerdo si ella está en Perú, en Ecuador. Raquel, Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te guarde. Amiga, hermana Tengo a la hermana Luz Amanda Ortiz, Dios le bendiga, Dios le guarde donde se encuentre. A la hermana Marta Rodríguez, también queremos bendecirle, saludarle. La hermana Fabiolita dice, amén, debemos dar gracias a Dios en todo momento por lo bueno y por lo malo. Eso está precioso. También está con nosotros nuestra hermana Sandra de Hilerio, Dios te bendiga, Sandra, Dios bendiga, Antonio, los muchachos, Dios los bendiga, Dios les guarde, aleluya. La hermana Fabiolita también está pidiendo la oración, ahora sí, pastora. Aleluya. Gloria a Dios por su familia y bueno, por economía, por empleo. Gloria a Dios. La hermana Margarita Lozada dice, por favor, oren por Iris Santiago, por salud. Iris Santiago. Amén. Por acá, por acá, por acá teníamos, tenemos a la hermana Carmen Sosa, Dios le bendiga, hermana Carmen, ella dice, Dios le bendiga a todos los hermanos y los pastores sean bendecidos. Amén, mi hermana. el hermano Margarito Flores también, de Monverno, Dios le bendiga, Dios le bendiga a la hermana Aurelia, su programación, bendiciones para ustedes y hermosos trabajos que hacen en las calles, que Dios les recompense, porque ningún hombre le puede pagar eso que están haciendo ustedes, solamente el Señor, así que les bendecimos en el nombre del Señor, también está Alexis Manuel saludando, nos dice, saludos pastores, Dios les bendiga, Dios les guarde, mire, muchas gracias a todos los que nos saludan, a los que están conectados, la bendición del Señor, sea con cada uno de ustedes, aleluya, vamos a orar por todas esas peticiones, aleluya, no sé si usted quiere hacer el orajo, pastor, no sé, vamos a orar por todas estas peticiones, Señor, queremos clamar en esta hora por cada uno, de los que tienen necesidad, Señor, mira Luis Alfredo, Señor, y Esteban Castro, que tú les bendiga, me imagino que quizás deben estar en El Salvador, te pedimos que tú les ayudes, extiendas tu mano de misericordia, donde ellos se encuentren, Dios mío, no sabemos cuál es la necesidad que tienen, pero tú que lo sabes todo y lo examinas todo, te pedimos que les ayude, y que les guarde, les fortalezca, pedimos también esta hora por nuestra hermana Fabiolita, por su familia, Señor, por economía, por empleo, igualmente le manda María Ruano, que también ha estado pidiendo la oración, que tú puedas proveerle y suplirle, Padre, para sus necesidades, tú eres el Todopoderoso, Señor, quiero suplicarte por ir y Santiago en esta hora por salud, declaramos, Señor, su sanidad en esta hora, sea lo que tenga, Padre, tú puedas obrar en esta hora, te manifieste sobre su vida, igualmente clamamos por todos los que están enfermos del COVID o de cualquier otra enfermedad, que tú puedas ayudarle, tú puedas bendecirle, puedas guardarle a cada uno, puedas sanarle, que ellos puedan testificar de lo que tú haces, Señor, gracias te damos por ayudarnos, Dios mío, gracias por este programa, que llega a muchas partes en el mundo, te bendecimos y te exaltamos, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, amén y amén, aleluya, que bueno es el Señor, por acá también está saludando la pastora, Glenny de Rodríguez, de Laguna de Misibón, en República Dominicana, Dios te guarde, hija, hija de nuestro ministerio, Dios bendiga a su amado esposo, el pastor Dardo, y también hijo de nuestro ministerio, a nuestras nietas, Dios las bendiga, Dios las guarde, aleluya, nos sentimos muy agradecidos, muy contentos, aleluya, aleluya, Dios, sabemos que el mundo pues hoy, está muy triste, sobre todo el mundo del deporte, por el fallecimiento, del futbolista Diego Armando Maradona, que le llamaban la mano de Dios, por un gol que metió supuestamente con una mano, y la gente está triste, y entendemos, él tiene sus hijas, y su familia, y tenemos que orar, para que Dios le dé fortaleza, porque esa gente, aunque estén, o hayan estado en la fama, en los más altos, también necesitan del Señor, necesitan nuestra cobertura, y un pastor decía ahí, que Dios lo bendiga, y le dé consuelo a la familia, claro que sí, a sus hijas, a sus señoras, si tenía a su madre, a su padre, si están vivos, que Dios lo bendiga, y le dé fortaleza, a cada uno de ellos, que el Señor, pueda ayudarle en este momento, porque sabemos, que no son, situaciones fáciles, gloria al Señor, algo más pastora, bueno, hemos llegado al final, de nuestro programa, por hoy, nuestro programa, Un Tiempo con Dios, y recuerde, que el tiempo, dedicado a Dios, jamás, será tiempo perdido, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, seguimos adelante, abrazo, desde la Casa Pastoral, felicidades. ¡Gracias por ver el video!